Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elvia Garduño y voy a presentar el modelo IDEA, que es un modelo tecnopedagógico para la gestión de un curso masivo abierto en línea en Moodle. Antes de presentar el modelo, es importante considerar que lo que se plantea con esta propuesta es transitar del diseño instruccional centrado en la enseñanza o en el uso de las TIC como instrumentos y medios para la tecnología y la pedagogía de manera dispersa y desintegrada hacia el aprendizaje a través de la investigación educativa con la incorporación de procesos tecnopedagógicos que trabajan en las TAC y en las TEP, que son las tecnologías de aprendizaje y conocimiento y tecnologías de empoderamiento y participación para orientarse al aprendizaje. De tal manera que todas estas tecnologías no son instrumentos y medios, sino que se convierten en espacios y oportunidades de aprendizaje centradas en lo que el estudiante hace y en procesos multidimensionales y recursivos. En este sentido, los procesos tecnopedagógicos toman la vanguardia en el desarrollo de propuestas educativas que integren elementos pedagógicos de base, pero sin privilegiar la tecnología o la pedagogía o la didáctica, sino simplemente mezclarlas todas para generar propuestas integrales muy interesantes. Y en este aspecto, los elementos pedagógicos que soportan la base del modelo IDEA es el constructivismo social desde la mirada de la teoría sociocultural de Vygotsky al considerar aspectos como la zona de desarrollo próximo con la mediación que se da con artefactos socioculturales digitales, como en este caso vendría siendo el MOOC, la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner al establecer diferentes inteligencias que también diversifican y generan espacios personalizados para atender las necesidades de las personas en formación y el conectivismo de Siemens orientado a la parte de conectar para generar inteligencia colectiva, establecer procesos autogestivos, pero a partir de la construcción colaborativa de conocimientos, de información y de aprendizajes. Con todos estos elementos, la propuesta es IDEA porque es el acrónimo de integraciones, dimensionales, de empoderamiento y aprendizaje. La primera palabra que es integraciones se deriva de la composición de integración e interacción porque todos estos elementos, fases, dimensiones y componentes se tienen que trasladar a la acción y eso lo hacen quienes aplican el modelo. Las dimensiones se refieren a la información, el conocimiento y el aprendizaje a través de las cuales se va a realizar la gestión. El empoderamiento se refiere a que este modelo puede ser aplicado para que quien lo utilice decida qué, cómo, cuándo, dónde lo va a aplicar y el aprendizaje es el objetivo del modelo. Esto se logra al aprender a aprender como resultado de su aplicación y, en consecuencia, de su empoderamiento. ¿Cómo se aplicó IDEA en Moodle? La propuesta se basó en establecer una visión de todos los elementos y partes que integran el modelo orientados a que se diera a conocer. En ese sentido, se decidió a aplicar ese conocimiento a través de un MOOC. Generar un MOOC que se denominó Gestión de Objetos Digitales de Aprendizaje y gestionar el MOOC aplicando el propio modelo IDEA. Para comenzar con esas visiones, se determinaron cuáles iban a ser los elementos que íbamos a tener siempre en mente. Y estos elementos fueron el docente, que en el modelo se denomina WebCenter, porque es un docente tecnopedagógico que va a ser un agente de cambio. Los contenidos, que eran precisamente todas las fases, componentes del modelo IDEA, didácticamente organizados y estructurados. Los participantes integrativos, que eran los usuarios del MOOC o los participantes del MOOC, y que se denominaron integrativos porque iban a integrar, interactuar y accionar todos los elementos fases del modelo. Los ambientes, que en este caso iban a ser únicamente virtuales por el tipo de curso y que iban a estar representados por la comunidad digital académica.mx y la plataforma Moodle en su versión 3.0. Y la gestión como elemento central de todo el proceso que iba a permitir transitar entre las diferentes dimensiones e integraccionar todos sus elementos y partes. En las dimensiones de la información, el conocimiento y aprendizaje, la intención del MOOC estuvo dirigida a obtener información relativa, tanto inédita como en la web, a la comprensión del MOOC. Pero también se abrió a las propuestas de los participantes. En cuanto al conocimiento, en mi caso como gestora del MOOC, el conocimiento se dio en función de todo el proceso que he llevado de la investigación-acción del modelo IDEA. Tengo cierto dominio en función a lo que el modelo es, representa y puede hacerse. Y en el caso de los participantes, nos enfocamos a determinar cómo iban a aplicar el modelo en función a los dominios específicos o las áreas en los que ellos desarrollan su práctica como docentes o como capacitadores, que fueron los que mayormente tuvimos inscritos en el MOOC. En cuanto al aprendizaje, se buscaron elementos didácticos que permitieran que todo lo que se generara con la aplicación del modelo IDEA fuera concretado y fuera significativo a partir del contexto de quienes lo aplicaban. Por ende, todas estas dimensiones se dieron en diferentes fases. En la fase de diseño, se preguntó o se preguntaron los participantes qué propuesta educativa podían facilitar la comprensión del modelo IDEA. En mi caso como gestora del MOOC, la propuesta fue el MOOC. Y en el caso de los participantes, la propuesta fueron diferentes objetos digitales de aprendizaje. En la producción, se dio respuesta a la pregunta con qué recursos y actividades de Moodle se podía aplicar el modelo IDEA. En mi caso como gestora del MOOC, la respuesta, pues fueron recursos propios de la plataforma que se generaron de manera inédita y otros también recursos inéditos que se generaron con aplicaciones web. En el caso de los participantes, se les facilitaron algunas propuestas de recursos, pero ellos también propusieron, en función de su experiencia, algunas herramientas, videotutoriales o materiales para enriquecer este proceso. En la implementación didáctica, se respondió a la pregunta cómo se aplicó el modelo para y por los participantes. Y la respuesta fue que fue una aplicación completamente situada, basada en las necesidades y en el contexto de la práctica de quienes emplearon el modelo. En el seguimiento y evaluación, se indagó respecto a qué podía mejorarse, tanto del MOOC como del modelo IDEA y del propio objeto digital de aprendizaje. Los participantes con relación a la gestión del MOOC tuvieron la voz en todo el proceso a través de los foros y no solamente dieron recomendaciones o evaluaron el MOOC, sino también participaron en proponer mejoras al modelo. Y en el caso de ellos, como gestores de sus objetos digitales de aprendizaje, dieron la voz a los estudiantes, quienes fueron los que evaluaron el objeto digital y cómo llevaron a cabo la gestión. Para desarrollar todo esto, se movilizaron competencias digitales como la creatividad, la colaboración y la autogestión en las diferentes actividades del MOOC y los recursos. Esta es la interfaz del MOOC. Está en el sitio web académica MX, que es una comunidad digital de aprendizaje que da diferentes cursos masivos abiertos en línea en México y que, bueno, tenemos también participantes de diferentes partes del mundo. Las intenciones pedagógicas que orientaron todo el proceso estuvieron redactadas en forma de competencias y fueron desde conceptualizar y conocer los objetos digitales de aprendizaje para que pudieran gestionarlos con el modelo IDEA y que pudieran también aplicar las herramientas digitales para tal efecto. Así como también generar ciertas actitudes, en este caso el coevaluar, que es un elemento muy importante dentro de los MOOC. En cuanto a la estructura, se estructuró con cinco bloques el MOOC y los cuales estuvieron representados por la conceptualización básica de lo que se iba a hacer, que eran los objetos digitales de aprendizaje, porque no todos los docentes han tenido una conceptualización y caracterización o estructuración de lo que es un objeto digital. Y de ahí, todas las fases del modelo, desde el diseño, la producción, la implementación, el seguimiento y evaluación. También hubo un espacio de conclusiones donde se generaron reflexiones finales del MOOC. En cuanto a los recursos, hubo diversidad, atendiendo a las cuestiones de diferentes inteligencias y estilos de aprendizaje. Hubo recursos inéditos representados por infografías, por videos, por podcasts, que se incrustaron dentro de un canal denominado el baúl tecnopedagógico, para dar aspectos claves sobre cada una de las fases del modelo IDEA, así como también una serie de historietas denominadas las ciberaventuras del WebCenter, en las cuales se fue dando testimonio respecto a los procesos que ha tenido el modelo IDEA, cómo se ha ido construyendo y deconstruyendo. En las actividades se contemplaron diferentes aspectos, tanto el aspecto individual, a través de los cuestionarios en Moodle, con autocalificación y realimentación, como los colaborativos a través de los foros con debate sencillo, para que tuviera una sola discusión, y también el taller. Los talleres fueron talleres muy flexibles, en los que se permitieron envíos fuera de plazo, situación que si bien pudo complicar las cuestiones de asignaciones para las evaluaciones, no demeritó en el sentido de colaborar y de visualizar la colaboración desde otro punto de vista, no solamente opinar en un foro, sino también incidir en el trabajo de alguien más. Y eso es uno de los elementos muy importantes que se logró con la gestión y que da muchas pautas para pasar de ser consumidor a proconsumidor en la web. Y bueno, finalmente, en los foros de reflexiones, en donde varios de los participantes participaron respecto a las expectativas y respecto a las sugerencias para mejorar el modelo IDEA y para mejorar el MOOC. Con toda esta experiencia, hay diferentes prospectivas también para aplicar el modelo, no solamente al MOOC, que ya se tienen varias experiencias, sino también a WebQuest, a la gestión de talleres presenciales para habilidades digitales y a la generación de portafolios digitales. Aunada a estas experiencias, se plantea también que el modelo IDEA sea implementado por los estudiantes. Hasta ahorita únicamente se tienen experiencias que en los docentes, en la gestión de tres MOOC y en la gestión de todas las evidencias que se han generado como resultado de sus objetos digitales de aprendizaje. Pero con los estudiantes se plantea que el modelo sea aplicado por ellos para las narrativas digitales, para gestionar sus comunidades de aprendizaje y sus entornos personales de aprendizaje o PLESS. Como reflexiones, es muy importante transitar del diseño instruccional hacia el diseño tecnopedagógico. Y en ese sentido, el modelo IDEA es una buena alternativa y requiere de muchos procesos reflexivos, creativos, colaborativos y autogestivos que pueden incrustarse en las propuestas educativas que los docentes tengan. Hemos tenido bastantes opiniones favorables respecto a la usabilidad y adaptabilidad del modelo en las 12 misiones del MOOC de gestión de objetos digitales de aprendizaje. Pero también nos ha dado las miradas diversas de la gestión, no solamente de los docentes, de los instructores, de los capacitadores, de directivos que están inscritos a los MOOCs, pero también se han dado posibilidades y limitaciones basadas en la experiencia y contextos de los docentes que han participado en los MOOCs y por ende en la investigación. Y una de esas posibilidades para aplicar IDEA, sin lugar a duda, es Moodle. En este sentido, doy por terminada la conferencia y espero sigamos en contacto. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!